Saludos amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública, soy Grenda Rivera. Les doy la bienvenida a esta conversación muy importante sobre embolia pulmonar. Esta es una afección que puede ser mortal. De hecho, hay algunos estudios clínicos que concluyen que aproximadamente un tercio de las personas con embolia pulmonar no diagnosticada, no tratada, pueden fallecer. Ahora, el otro lado de la moneda es que si se diagnostica y si se trata a tiempo, entonces las probabilidades de superarla y de sobrevivencia aumentan muchísimo. Vamos a estar aprendiendo sobre diagnóstico y tratamiento conversando con el doctor Antonio Orraca Gotay. Él es cardiólogo y es integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología. Saludos, doctor. ¿Cómo está? Saludos. Todo muy bien. ¿Y ustedes? Gracias por la oportunidad. Gracias por hacerse disponible, que entendemos que debe tener muchísimo trabajo y qué bueno que saca un tiempo para educar a la población sobre embolia pulmonar. Me parece que lo primero que vamos a abordar obviamente es el diagnóstico y esto creo que puede suponer un reto, una dificultad en ocasiones tanto para la comunidad médica como para los pacientes. ¿Es así? Sí, eso es correcto. Decimos embolia pulmonar cuando tenemos oclusión de la arteria pulmonar o una de sus ramas por material proveniente del cuerpo, ya sea grasa, fluido amniótico, residual o material proveniente de un trombo, perdón, de una masa o un tumor en el cuerpo o un trombo, ¿verdad? Que es la causa de embolia pulmonar más común y es la que vamos a estar discutiendo más de lleno, ya que lo vemos en el campo de la medicina más frecuentemente. Claro. Entonces aquí obviamente el médico no va a intervenir sino hasta que el paciente llega, a menos que se trate de una persona ya con quizás un cuadro clínico que implique que vaya regularmente al cardiólogo. Pero si ese no es el caso, vamos a hablar, si ese no es el caso, ¿qué puede percibir una persona que sugiera que esto en efecto es un síntoma de embolia pulmonar? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? La embolia pulmonar se puede manifestar de tantas formas distintas. Usualmente los síntomas más comunes de embolia pulmonar son dolor de pecho, fatiga, falta de aire y tos, que como sabemos, ¿verdad? Pueden sugerir cualquier tipo de patología, ya sea pulmonar, cardíaca. Así que muchas veces estos pacientes cuando los evaluamos en sala de emergencia, pues tenemos que hacerle un historial y ver varias variables, ¿verdad? Y estudiar el paciente de lleno e ir estableciendo cuál es la probabilidad de que este paciente esté teniendo una embolia. El paciente tiene una probabilidad baja de estar sufriendo una embolia, una probabilidad intermedia o una probabilidad alta, porque en base a esto es que vamos a establecer nuestro manejo para hacer el diagnóstico correcto. Pero es bien importante ir levantando la sospecha y si la sospecha está, ver cuál es la probabilidad de que el paciente tenga una embolia pulmonar, ¿verdad? Y si estamos o no estamos pregando con una embolia pulmonar, ¿cuál es la probabilidad y qué vamos a hacer para encarrilar a este paciente? Diagnosticarlo y manejarlo, ya que pues se nos, disculpe, si se nos escapa el, 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 el diagnóstico. El diagnóstico, el tiempo que perdemos es bien valioso y esto puede ser peligroso. ¿Cuáles son esos factores que colocan entonces a ese paciente dentro de la, esa clasificación de probabilidad alta de lo que, de que ese cuadro corresponda a una embolia pulmonar? Buena pregunta, usualmente cuando vemos al paciente, eh, uno estamos buscando qué otras comorbilidades padece el paciente, eh, cuáles son los síntomas que lo trajeron y hay dentro del juicio clínico de uno, uno va estableciendo y uno va, eh, quizás descartando unos diagnósticos y dándole más énfasis y más importancia a otro. Con el juicio clínico de uno, ¿verdad? Si vemos un paciente que tiene el pulso alto, que está comprometiéndosele el oxígeno, que está requiriendo de oxígeno, que viene con los síntomas que, que ya mencionamos, tiene otros hallazgos, quizás en el electrocardiograma, en la placa de pecho, vamos moviendo el paciente entre riesgo bajo, intermedio y alto. Y en base a estos hallazgos mencionados, ¿verdad? Pues lo vamos clasificando y vamos ya pensando en cómo vamos a manejarlo. Ok. Pensando ahora en ese paciente que, porque tiene algún tipo de, otro tipo de condición, debe acudir regularmente al cardiólogo, ¿qué entonces monitorean ustedes los cardiólogos para poder detectar a tiempo o ayudar a prevenir la embolia pulmonar? En el hospital, cuando ya la mayoría de estos pacientes, desafortunadamente los diagnosticamos en el hospital, ¿verdad? Estos pacientes, una vez establecemos el riesgo que tenga, o el riesgo no, la probabilidad que tenga de que tenga una embolia pulmonar, en base a eso sabemos si vamos a hacer un D-dimer, que es un laboratorio que hacemos con mucha frecuencia en el hospital, o si vamos a ir de lleno a hacerle un CT scan con contraste para ver la arteria pulmonar y hacer el diagnóstico. Así que en base al riesgo uno va encaminando lo que uno va a hacer, si laboratorio o si imágenes para llegar al diagnóstico. En la oficina, cuando tenemos a este paciente en cuanto a prevención, desafortunadamente la mayoría de estos pacientes lo que empleamos más bien es prevención secundaria. Ya cuando han sufrido un evento, pues ahí tenemos que determinar qué podemos emplear para que no vuelvan a tener otro evento de esta índole. Sí hay varios factores de riesgo modificable que se sabe, que pueden dar paso a una embolia pulmonar, como lo son la obesidad, cualquier condición inflamatoria, como es el cigarrillo, la diabetes. Todos estos pacientes con estas condiciones, a medida que más condiciones tengan, ¿verdad? Pues más uno sabe que están predispuestos a poder desarrollar una enfermedad, una embolia pulmonar y muchas veces pues queremos tratar estas condiciones y controlarlas para tratar de reducir el riesgo en los pacientes. Ok, muy bien. Más adelante quiero repasar con usted, doctor, esos factores de riesgo y por otro lado, ¿qué modificaciones podemos hacer en nuestro estilo de vida que nos ayuden a prevenirla? Pero quiero pasar entonces a, una vez diagnosticada, ¿cuáles son los protocolos de tratamiento? Y pregunto protocolos porque supongo que pueden ser varios, más de uno. Sí, mire, yo sigo hablando de la probabilidad, ¿verdad? Porque estos pacientes muchas veces cuando los vemos en sala de emergencia, como dije, la gama de síntomas y la presentación que tienen puede ser bien diversa. Los posibles diagnósticos diferenciales y las condiciones que llegan son múltiples. Así que uno va clasificando al paciente en base al juicio clínico de uno, lo que uno ve en el paciente, su historial, la presentación. Hay también unas puntuaciones que ayudan a sustentar el juicio clínico de uno y poner ese paciente en riesgo en probabilidad leve, intermedia o alta. Una vez uno pone el paciente en una de estas clasificaciones, si el paciente es de probabilidad baja, uno le puede hacer un D-dimer, que un laboratorio que hacemos en sangre se hace con mucha frecuencia en todos los hospitales, hasta donde sea. Al D-dimer está negativo. Si el paciente tiene una probabilidad baja, uno básicamente puede excluir el diagnóstico de embolia pulmonar. Igual si el paciente tiene una probabilidad intermedia de tener el diagnóstico con un D-dimer negativo, la sensitividad es bien alta y esto prácticamente excluye a estos pacientes. Ahora, cuando tenemos un paciente con riesgo alto, aquí el D-dimer no ayuda mucho y estos pacientes ya de no tener contraindicaciones, no tener fallo renal, que se le pueda hacer un CT-SCAN con contraste, pues los llevamos para entonces hacer el diagnóstico o descartarlo. Esto es en pacientes estables, ¿verdad? Y habiendo dicho esto, un punto bien importante, rayando en todo lo que me has comentado, estos pacientes muchas veces antes de hacer el diagnóstico ya queremos emplear un tratamiento, por lo mismo que me has dicho, de que si retrasamos el tratamiento o perdemos tiempo, podemos convertir, ¿verdad? A un paciente estable y desencadenar una cascada, ¿verdad? Mala y el paciente terminal inestable. Eso muchas veces hay que emplear tratamiento rápido antes de tener un diagnóstico. Eso se llama emplear tratamiento empírico. Ok. A veces decimos que si el paciente tiene un riesgo bajo y nos va a tomar tiempo hacerle el laboratorio para descartar o confirmar, muchas veces si nos va a tomar más de 24 horas debemos emplear tratamiento en lo que hacemos el diagnóstico. De manera preventiva, entonces. De manera preventiva. Para evitar que escale si es que fuera positivo. Exactamente. Y el tratamiento usualmente es anticoagulación, ¿verdad? Estos pacientes los anticoagulamos para estabilizar el coágulo en lo que el cuerpo poco a poco, ¿verdad? Va disolviéndolo a medida que él pueda. Cuando el paciente es de riesgo intermedio, si de riesgo intermedio de padecerle una embolia cuando lo estamos evaluando, si vemos que hacerle el laboratorio o las pruebas necesarias nos va a tomar más de cuatro horas, muchas veces empleamos anticoagulación para estabilizar el problema y le hagamos manejo al paciente. Esto siempre y cuando el riesgo de sangrado del paciente sea aceptable, ¿verdad? Porque sabemos que los anticoagulantes pues van a predisponer y van a aumentar el riesgo de que el paciente sangre, pero es el tratamiento de esta condición que es peligrosísima. Así que esto es otro reto. Muchas veces no pensar el riesgo de sangrado versus darle el tratamiento al paciente requerido. A veces no es tan fácil, ¿ok? Y ya pacientes que tengan riesgo, una probabilidad alta. Estos pacientes ya los anticoagulamos siempre y cuando el riesgo de sangrado sea aceptable y después lo encaminamos a hacerse un CT scan para ver si el paciente tiene o no tiene la embolia. Ok. Luego de esos pasos, perdónenme, pero es que no puedo evitar la comparación como una bomba de tiempo. Básicamente parece como que la situación representa un reto similar. No solo eso, estamos hablando del paciente que llega estable, porque si el paciente llega inestable, entonces lo de la probabilidad coge mucha importancia también. Si es un paciente inestable que no podemos encaminarlo, hacerse un CT scan para hacer el diagnóstico porque está muy inestable y estamos bregando con él en el momento, sacarlo de sala de emergencia, pues nos quita varias herramientas que el paciente debe tener por la inestabilidad. Muchas veces este paciente, si el riesgo es bien alto de que tenga una embolia y eso es lo que lo está tirando en la inestabilidad, a veces tenemos que hacer quizás un sonograma ahí mismo en la cama y si vemos compromiso cardíaco, particularmente del ventrículo derecho que nos sugiera que hay un problema de embolia, a veces hay que administrar trombolíticos, ¿verdad? Y estoy entrando en trombolíticos que es una medicina que antes de darla hay que ver bien si el paciente se va a beneficiar de ella, así que a veces nos sudan las manos cuando estamos hablando de administrar este tipo de medicina. Paciente inestable es otra cosa, ¿verdad? Es otra, ya veo. Y lo mismo, ¿verdad? Establecemos cuál es la probabilidad porque si vemos que está inestable, pero la probabilidad de una embolia es baja o intermedia, pues este paciente no vamos a salir corriendo a darle trombolíticos porque es un medicamento que tiene un porciento alto de posibles complicaciones, dígase sangrado significativo, y antes de emplear el medicamento queremos estar lo más seguro posible de que estamos bregando con una embolia masiva que está tirando al paciente en inestabilidad hemodinámica. Son muchas decisiones muy delicadas en poco tiempo las que tienen que hacer. Ojalá fuera sencillo, pero la verdad es que en el momento siempre un reto, siempre un reto. Menciono, quiero subrayar esto un poco, menciono que se afecta el ventrículo derecho cuando hay una embolia pulmonar, cuando es esta arteria la que se afecta en el pulmón, es el ventrículo derecho del corazón el que se afecta. Correcto, el corazón, el más afectado es el ventrículo derecho, ¿verdad? Porque el ventrículo derecho, para ponerlo lo más sencillo posible, el ventrículo derecho recibe la sangre del cuerpo que ya se le ha utilizado el oxígeno y el ventrículo derecho la lleva al pulmón, a las arterias del pulmón para recibir oxígeno y enviarla al lado izquierdo del corazón. Al haber cierto grado de tapón, por decirlo así, en las arterias, pues el ventrículo derecho se le hace más difícil bombear. Y si vemos en imágenes un ventrículo derecho dilatado, eso nos puede sugerir que está teniendo problemas de bombeo por la sobrecarga de presión que hay en la arteria pulmonar o en sus ramas. Y a la misma vez, no solo un ventrículo dilatado, sino que no puede contraer con eficiencia. El ventrículo derecho se caracteriza porque aunque puede tolerar bien cambios en volúmenes, ¿verdad? Si uno le da líquido al paciente, el ventrículo tiene la capacidad de extenderse. No trabaja muy bien con cambios en presión. Muchas veces la embolia, mientras más significativas sean y mientras más comprometan la circulación pulmonar, más probabilidad hay de que uno vea cambios en ese ventrículo derecho. Y es un factor prognóstico que muchas veces nos dice, este paciente no se puede ir del hospital hoy, hay que dejarlo bajo monitoreo y hay que darle anticoagulación. Ok. Pasadas esas etapas, digamos, probabilidades por historial, factores de riesgo, primeras evaluaciones sugieren que en efecto es una embolia. O sea que luego de anticoagulantes ya nos tenemos que mover otro tipo de tratamiento. Mencionó trombolítico. Sí. Ok. Ok. Lo dije bien. No sé si lo dije. Muy bien, ¿no? Trombolítico. ¿Qué otras opciones hay? Muy bien. Buenas preguntas. La mayoría de estos pacientes se tratan con anticoagulación, empiezan a sentirse mejor. Muchas veces el coágulo se estabiliza, el paciente sigue bien. Ahora, si el paciente de estar bien empieza a desarrollar inestabilidad hemodinámica, dígase las presiones le empiezan a bajar, perdón, se le da líquido, se le da volumen, ¿verdad? Para tratar de restablecer esas presiones y que los órganos reciban superfusión, se le pone vasopresores y aún así la presión sigue bajando. No hemos encontrado ningún otro diagnóstico y ya tenemos una alta sospecha de que estamos pregando con una embolia pulmonar o ya diagnosticamos la embolia pulmonar. Este paciente, aunque se haya anticoagulado, se le da trombolítico. Ok. Ok. El trombolítico es para el paciente que tiene inestabilidad hemodinómica particularmente. Ok. Hay una área donde el paciente quizás restableció presiones, pero sigue bien sintomático con mucha falta de aire, con las presiones para el lado bajo. Aquí hay áreas grises donde a veces uno puede emplear trombolítico. Siempre es bien importante cuando vamos a hablar de dar trombolítico, ¿verdad? Establecer cuál es el riesgo y el potencial de sangrado del paciente y asegurarnos que el paciente no tenga condiciones en las cuales haga que sea una contraindicación el dar trombolítico. Me pregunto por otras alternativas. En pacientes que a veces quizás tienen un riesgo de sangrado más allá de leve y moderado a alto, a veces no debemos dar trombolítico porque es un riesgo bien grande y podemos causar un sangrado importante hasta acabar con la vida del paciente. Y hay terapias endovasculares donde a veces entran catéteres, ¿verdad? Por las venas llegan a la arteria pulmonar o a donde, ¿verdad? Mientras más próxima es más fácil y ahí pues pueden hacer una trombectomía o sacar el trombo. Pero esto es el centro especializado, no se hace en todas partes. Y otra cosa que a veces se puede emplear es subir el catéter a la arteria pulmonar o a la rama e inyectar en ese área trombolíticos localizados para no darlos de forma sistémica. ¿Verdad? Y se ha visto que esto a veces reduce el riesgo de sangrado del paciente. Ok. Ok, interesante. Entonces, doctor, me suena a que esta es una afección que, digamos, puede llevar a un episodio, se me ocurre calificarlo como explosivo. O sea, es algo que puede ocurrir de manera súbita. La intervención debe ser rápida, pero una vez se diagnostica, se interviene, si funciona ese tratamiento, que confiamos que sí. Superada la crisis, ya no estamos hablando de una persona que, digamos, hablemos de un paciente que padezca una condición, que padezca de embolia pulmonar, sino estamos hablando de un episodio. Tenemos un paciente que sufrió, que tiene historial de haber sufrido una embolia pulmonar. ¿Verdad? Usualmente, y veo por dónde vienen, ¿verdad? Porque estos pacientes, ahorita hablamos de prevención. Un paciente que tiene una embolia pulmonar, uno lo anticoagula. A veces preguntan cuánto tiempo luego de que se va del hospital va a estar anticoagulado el paciente. Se recomienda de tres, mínimo tres meses, de tres a seis meses, ¿ok? Esto va a variar, ¿verdad? Dependiendo del riesgo de sangrado que tenga el paciente. Mientras más tiempo un paciente esté en anticoagulante, mayor es la probabilidad de que pueda desarrollar un sangrado importante. Pero al mismo tiempo, cuando un paciente tiene una embolia, hay que ver, ¿verdad? ¿Qué quizás precipitó ese evento? Si fue un evento provocado, si no fue provocado, ¿qué factores de riesgo tiene que podrían otra vez llevar a que se repita el problema, ¿verdad? Si fueron factores de riesgo transitorio, como quizás una cirugía ortopédica que predispuso a que, no, que llevó a que el paciente tuviera que estar en una cama al día sin moverse, ¿verdad? O si son factores de riesgo que sean persistentes, como lo es, ¿verdad? El cáncer, un paciente que tiene cáncer, que es otro factor de riesgo, y particularmente pacientes con cáncer metastático están bien protrombóticos, bien procuagulables, ¿verdad? Y están bien altos riesgos. Y muchas veces para prevenir eventos sus siguientes, algunos de estos pacientes tenemos que discutirlos con ellos, ¿verdad? Esto siempre es una discusión abierta con el paciente y tenemos que sopesar riesgos de sangrado en contra de los beneficios posibles de dejar al paciente anticoagulado para prevenir una recurrencia de un evento así, que como dijo al principio, es potencialmente mortal. Claro. ¿Hay otras enfermedades que hacen a una persona más vulnerable de tener un episodio de embolia pulmonar? Esa es una buena pregunta. Como dije, cáncer, ¿verdad? Particularmente también cáncer metastático, algunas trombofilias o problemas de sangre que predisponen a que el paciente genere coágulos, pacientes que ya tienen historial de un coágulo en la pierna o una embolia pulmonar están con más alto riesgo, ¿verdad? Y este tipo de pacientes son los que ya debemos tener, ¿verdad? En una lupa y saber, ¿verdad? Que están predispuestos a tener este tipo de evento. Ok. Y había mencionado obesidad, había mencionado diabetes, en algún lugar y llegué a leer también que el estrógeno. Sí, sí. Y eso es... En el caso de las mujeres, ¿no? Muy buen punto porque mujeres jóvenes en estrógeno, ¿verdad? En pastillas anticonceptivas. Tanto en las anticonceptivas como en las que están en una edad madura en terapia de reemplazo hormonal. Muy bien, muy bien. Sí, es un factor de riesgo, ¿verdad? Muchas veces el estrógeno, ¿verdad? Y los derivados promueven la formación de factores de coagulación en el hígado, ¿verdad? Y estar hipercoagulable es uno de los factores importantes que predispone a embolias pulmonares, lo que es la hiperviscosidad de la sangre, la hipercoagulabilidad y la estasis venosa. Son los tres puntos más importantes que usualmente están asociados y sabemos que hay el daño al endotelio de los vasos. Todas estas condiciones son inflamatorias, crean cierto grado de inflamación en el cuerpo y a largo plazo van aumentando el riesgo de que el paciente pueda desarrollar una embolia pulmonar. Y si eso se suma, por ejemplo, al tabaquismo, al fumar, bueno, pues ahí aumenta. Esa exponencia, exactamente. Y habiendo dicho eso, es un tema importante porque a veces esos pacientes, pues a eso, gracias por traer ese ejemplo, porque esa paciente en particular tiene un factor de riesgo reversible, ¿verdad? A esa paciente, luego de tenerla tres meses en anticoagulación, uno podría detener la anticoagulación, pero explicándola al paciente hay que buscar quizás unos métodos alternos, ¿verdad? Que no sean las pastillas anticonceptivas. Ok. Doctor, se repite a la saciedad entre los ciudadanos que no conocemos de medicina, que hemos estudiado medicina, que estar en un avión, sentado en un avión, durante un tiempo prolongado, sin moverse, nos coloca en riesgo de sufrir embolia pulmonar. Háblenos sobre eso, si en efecto es así, y que otro tipo de actividad hacemos los humanos que nos colocan quizás en el mismo nivel de riesgo, o sea, esa inactividad física, no sé si estar muchísimas horas sentados trabajando, que no estemos en un avión. A veces, ¿verdad? Eso es un punto que a veces uno dice, wow, por decirlo así, le voy a achacar verdaderamente ese coágulo, un viaje de tres horas, ¿cuántas veces no nos montamos en el carro, estamos viendo una peli? A veces es difícil y a esos pacientes uno dice, ¿esto fue un evento provocado por eso o fue un evento que todavía no ha encontrado lo que lo provocó y a este paciente quizás yo debería dejarlo anticoagulado? Eso es un punto que es bien argumentable, eso se considera así un factor de riesgo porque uno de los puntos que puede dar paso a coágulos y embolias pulmonares es el estáisis venoso, ¿verdad? Si uno no mueve las piernas, la sangre se empoza y está más riesgo de coagularse. Usualmente, ¿verdad? Mis pacientes, mientras entran en edad, que es otro factor de riesgo para desarrollo de coágulos y embolias pulmonares, le da género masculino. A mis pacientes, cuando hacen sus viajecitos en los aviones, yo siempre trato de decirle, mira, de vez en cuando mueve las piernas, para, vete al baño, ¿ok? Y algunos de ellos, inclusive, les doy medias, ¿verdad? De presión. Iba a hablar, las medias de compresión. Para tratar de evitar ese emposamiento, ¿verdad? Que sea menos emposamiento de sangre en las extremidades inferiores. Pero sí, a veces uno, yo entiendo la pregunta, ¿verdad? A veces uno dice, contra un viajecito de tres horas, ¿debo? ¿Será eso? ¿No fue eso? ¿Serán otras cosas? ¿Debo buscar más allá, verdad? Pero en efecto, usted menciona el vehículo. Hay tantas personas que diariamente están horas en el vehículo. Así que presenta, digamos, el mismo riesgo que estar en un avión. Claro que sí. Ok. Doctor, las medidas de compresión, ¿es algo que se debe hacer en consulta con el médico, por recomendación médica, o quizás todas esas personas que aunque no tengan factores de riesgo de alguna condición cardíaca, que no estén en sobrepeso o sean diabéticos, pero que digan, mira, mi estilo de vida me requiere estar un sinnúmero de horas quizás sentado en la misma posición, ¿de vez en cuando es recomendable que utilicen las medidas de compresión? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, porque no solo, ¿verdad? Evita el emposamiento, sino que esos pacientes que tienen esa propensidad o hacer ese tipo de viajes largos, eventualmente, si no, van a desarrollar problemas en la circulación venosa. ¿Verdad? Que no es el mero hecho de protegerlos de una embolia pulmonar, sino tratar de evitar secuelas de problemas en circulación venosa a largo plazo. Ok. Sí, lo recomiendo y más todavía cuando vamos entrando en edad con factores de riesgo que hemos mencionado, sí, lo recomiendo. Muy bien. Y otra práctica que, bueno, muchas veces se comenta y se recomienda entre las personas que ocasionalmente, cuando estemos en reposo, elevar las piernas. Sí, eso es bueno porque, pues, uno, sabemos que la circulación venosa se deja llevar mucho, ¿verdad?, por el movimiento. Las venas no tienen mucha presión. Muchas veces la circulación venosa depende del movimiento, los músculos que van, como quien dice, ¿verdad?, exprimiendo esas venas para que la sangre retorne. Y en base a esto, ¿verdad?, pues, recomendamos que el paciente tenga la movilidad y esto ayuda, ¿verdad?, a que se empose la sangre en las extremidades inferiores. So, levantar las piernas básicamente ayuda a que, pues, por gravedad la sangre circule mejor y no se empose en las extremidades inferiores. Perfecto. So, si el paciente va a estar mucho tiempo sentado en la casa, particularmente aquellos que tienen esas venas paricosas, siempre le decimos, mira, trata de levantar las piernas, usar una silla reclinable. Lo mismo con estar parado en el mismo sitio mucho tiempo, ¿verdad?, que lo he visto, guardias de seguridad. Los peluqueros, las peluqueras. Exactamente, sí, todo eso. El mismo concepto, ¿verdad?, se fomenta la estasis venosa y se emposa la sangre en esa circulación venosa. Así que elevar las piernas o hacer un poco de ejercicio, de movimiento del cuerpo. Así que, por otro lado, el realizar algún tipo de actividad física, aunque sea de leve a moderada, pero de manera regular, ayuda a prevenir. De cierta forma, sí, 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 sí. La actividad física siempre ayuda. Es importante hidratarse bien, ¿verdad?, porque uno de los factores de riesgo asociado a coágulos, dígase embolias pulmonares, es la hiperviscosidad de la sangre. Si la sangre se puede... Hidratarse, hablamos de agua. Otros líquidos. Agua, agua. El alcohol deshidrata. Y sí, el que se hidrata en bien, porque la hiperviscosidad es un factor de riesgo. Si el paciente está deshidratado, esa sangre está viscosa y encima de eso tenemos emposamiento, pues va subiendo la probabilidad, ¿verdad?, de poder tomar un coágulo en las piernas, que es la fuente más común de embolias pulmonares. Aunque a veces no lo encontremos cuando busquemos en las piernas, la fuente más común de embolias pulmonares son coágulos provenientes de las extremidades inferiores de la circulación venosa profunda. Ok. Por último, doctor, voy a dar un poquito de marcha atrás. Es que me parece importante preguntar. Aquella persona que debe estar entonces en anticoagulantes. Menciono que después del episodio, una persona que sufrió embolia pudiera estar mínimo tres meses, pudiera ser hasta seis meses. Entonces, ¿qué precauciones debe tener esa persona mientras está tomando anticoagulantes? Quizás pensando en, no sé si le hacen recomendaciones de estilo de vida, de ingesta de bebida, ingesta de comida o de otros medicamentos. Sí. Hablando de eso, ¿verdad?, como habíamos dicho ahorita, y voy a ir a la pregunta rapidito, pero como habíamos dicho ahorita, usualmente estos pacientes, si tenemos la oportunidad en base a que vimos que el evento fue precipitado por algo reversible y que el riesgo subsiguiente de una recurrencia es bien baja, muchas veces después de estos tres meses podemos detener la anticoagulante, ¿verdad?, para no tener que estar pensando en que si pasa algo con el medicamento, el paciente me puede sangrar o... Ahora, entrando al paciente que quizás tiene que estar más tiempo anticoagulado, anticoagulado, quizás de forma indefinida, esos pacientes siempre es bueno sentarlos, inclusive hay varias listas de medicamentos que interactúan con esos anticoagulantes que siempre es bueno proveérsela y orientar al paciente y decirle, antes de empezar un medicamento nuevo, tienes que discutirlo con el médico, porque algunos de estos medicamentos aumentan la actividad del anticoagulante, ¿verdad?, y muchas veces predisponen a sangrado, potencian el sangrado cuando lo mezclas con el anticoagulante y viceversa. Si este paciente está a riesgo de tener un coágulo, una embolia, lo tenemos anticoagulado y toma algún medicamento que baja la efectividad del anticoagulante, podemos irnos para el otro lado y el paciente puede tener una recurrencia del coágulo. Claro, doctor, y una cosa, porque usted dice medicamentos, pero me parece que se debería consultar todo a un suplemento natural, analgésico, ¿verdad?, debería consultar todo. Los medicamentos over the counter, ¿verdad?, que venden con mucha frecuencia, hasta los mismos antiinflamatorios, no voy a entrar en nombres, pero los mismos antiinflamatorios que se usan con mucha frecuencia, potencian el riesgo de sangrado de los pacientes cuando están en anticoagulantes, dan úlceras estomacales, y muchas veces hay que decirle al paciente, aunque eso lo venden allí, hasta la vuelta de la esquina, tienes que tener cuidado, porque puede ser peligroso. Fuera de eso, entrando al mismo, por la misma línea, en cuanto a dieta, ¿verdad?, y ese tipo de cosas, sí, son discusiones que hay que tener siempre con los pacientes, ¿verdad?, que tengan mucho cuidado. Y lo más importante, que es la causa más común por la cual a veces recurren los pacientes con coágulos, es que tienen que ser responsables con la medicina. Estos nuevos anticoagulantes usualmente tienen un periodo, tienen una media vida, y si no se toman como se deben tomar, el paciente está desprotegido por cierto tiempo, así que el paciente tiene que ser bien responsable con eso. Exacto, esa adherencia al tratamiento, cumplir con el tratamiento durante el término que el médico le ha indicado. Sí, correcto. Sí, porque a veces, eso es lo que hacemos las personas, nos sentimos bien y decimos, ay, yo no me voy a tomar más eso, porque es que puedo tener un sangrado, puedo tener una hemorragia, pienso en el riesgo, y entonces deciden quizás interrumpir los tratamientos. Inclusive con noticias que le dan, algo que escuchan del vecino, y eso, ¿verdad?, eso pasa, no se preocupa. Pero la recomendación es que siempre discutan con uno, que fue el que le dio el medicamento con un racional, pues discutan con uno, ¿verdad?, para otra vez recalcar cuál fue el racional, y si verdaderamente, ¿verdad?, es prudente seguir en el medicamento. Siempre es bueno tener esa discusión. Claro, muy bien. Así que, nada, doctor, me parece que es importante aquí para recapitular. Estamos hablando, durante la conversación, comparamos la embolia pulmonar con una bomba de tiempo, pero se puede desactivar. Y la persona, yo creo que eso, quiero que nos quedemos con algo, con esperanza y algo positivo. Se puede desactivar y la persona puede continuar llevando una vida plena. Sí, 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 sí. Estos pacientes muchas veces pueden vivir una vida, ¿verdad?, normal. Hay complicaciones a corto y a largo plazo. A veces, ¿verdad?, los pacientes recurren con embolia o fallan a la anticoagulación y tienen una embolia a pesar de estar anticoagulados. En estos pacientes a veces se habla de poner un filtro, ¿verdad?, que es básicamente, como quien dice, una malla que bloquea todo lo que, ¿verdad?, todo coágulo que venga de las extremidades inferiores, ya que sabemos que es la fuente más común de embolias pulmonares. Si no fallan a terapia, algunos de ellos quedan con hipertensión pulmonar, luego crónica, ¿verdad? Y también se benefician de otros tratamientos. Lo importante, ¿verdad, Grenda?, es tratar de emplear el tratamiento necesario lo más rápido posible, siempre tomando en cuenta los posibles riesgos asociados a la anticoagulación. Muy bien, muy bien. Ahí, en ese sentido, me parece que el paciente lo que debe hacer es, bueno, procurar la atención médica, compartir la mayor información posible con el médico y ser honesto para que tenga un cuadro de las condiciones que tiene esa persona lo más real posible y de ahí, entonces, partir con el tratamiento y la adherencia al tratamiento. Todas las demás decisiones debidas para hacerlas de la mano del doctor, aun cuando se vaya de viaje y para dónde se va de viaje. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor Orraca Gotay, cardiólogo y, como les dije al inicio, miembro de la directiva de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología. Esta ha sido una conversación, de verdad, que nos ha ilustrado muchísimo y hemos aprendido muchísimo. Yo espero que ayude a prevenir embolias pulmonares. Y si la padeció en algún momento, bueno, que no tenga una recurrencia a otro episodio. Gracias, doctora. Ha sido un placer conversar con usted a nombre de la revista Medicina y Salud Pública. Le agradezco. Siempre a la orden. Gracias. Claro que sí. A ustedes, amigos, siempre les digo que lo bueno se comparte. Así que compartan esta conversación para beneficio de otras personas. Que estén bien, que estén en salud. Hasta la próxima.